En este video especial, veremos a unos nuevos Smiley Critters y nuevas transformaciones de estas criaturas sonrientes. En esta lista apreciarás aquellas formas ultrapoderosas y novedosas de estos Smiley Critters. ¿Quién sería el más poderoso entre todos? Es momento de averiguarlo. Comenzamos por Funfox. Este nuevo Smiley Critter es un zorro que sería representado por la felicidad. Vemos a Kuala Crybeer siendo representado por la tristeza y la pereza, durmiendo todo el día y estando melancólico todo el tiempo. Angry Antityr es un Smiley Critter que sería representado por el enojo, estando enfadado todo el tiempo. Grumpy Gronhawk es una criatura sonriente que sería representado por un pedazo de madera, teniendo una gran obsesión por morder esta madera todo el tiempo. Kati Kokabudi es un pájaro extraño que sería representado por un remolino, teniendo una actitud confusa y rara. Rowdy Rex es un dinosaurio que sería representado con un fósil. Se piensa que sería de los primeros Smiley Critters creados. Tireless Tiger es un tigre que sería representado por una semilla. Curiosamente este personaje sería vegetariano, a pesar de sus gustos carnívoros. Sweet Chip es una oveja con largos cuernos. Sería representado por una mariposa que expresa libertad. Sus largos cuernos serían muy peligrosos. Axoloff es un ajolote azul representado por el agua, siendo un Smiley Critter que siempre andaría nadando. Glimmer Glowfish es una criatura sonriente que sería representado por la luz, ya que tendría una antena que la haría brillar enormemente, iluminando el camino de otros. Earlyworm es una oruga verde que sería representado por el tiempo. Este personaje suele ser muy puntual con sus cosas, a pesar de ser muy lento. Flower Pony es una criatura sonriente que sería representado por una rosa romántica, siendo un personaje amoroso con todos. Pandipanda es un nuevo Smiley Critter que sería representado por el yin y yang, siendo un personaje equilibrado y un gran sabio maestro. Él enseñaría varias habilidades de combate a las demás criaturas sonrientes. Tenemos a Hoppy Hop Chuck Bigger Body, siendo el conejo verde mutante que representaría a la energía. En este estado su fuerza es casi imparable, y se aprecia que su cuerpo estaría lleno de un pelaje verde y suave. Kicking Chicken es un Smiley Critter pájaro. Él representa a la estrella, siendo una especie de idol famoso dentro de las criaturas sonrientes. Su cuerpo humanoide le permite tener una gran fuerza. Este es Crafticorn aterrador. En este aspecto se le vería demagrado y temible. Este personaje es capaz de flotar gracias a su magia de unicornio, dando un gran miedo a su aspecto. Tenemos a Pandipanda Bigger Body. Él tendría una gran habilidad de combate. Si es que usa alguna estrategia, él podría aniquilar con casi todos los Smiley Critters más poderosos que él mismo. Este es Hoppy Hop Chuck Perturbador. Esta forma lo despierta cuando se queda sin energía. Irónicamente, acá es cuando sus niveles de poder crecerían colosalmente, provocando que su cuerpo se altere y su comportamiento se vuelva oscuro. Sus ojos llorarían, mientras expresaría una energía casi ilimitada. Tenemos a Bububu Afan Perturbador. En esta forma es capaz de aplastar todo lo que ve, incluso a varios de sus colegas, sin excepción alguna. Crafty Corn Perturbador se caracteriza por tener unos dientes muy tenebrosos, con los cuales ataca todo lo que se cruza por su camino. Este personaje se comería a varios de los pequeños Smiley Critters conocidos. Este es Pikipichi despertado. Cuando se activa este personaje, él se vuelve un mutante con sed de destrucción, atacando todo a su paso, destruyendo pisos enteros y aniquilando a todos, teniendo una hambre que pondría en peligro a todo el mundo. Este es Hopi Hop Chuck despertado. Cuando él activa esta forma, su energía se vuelve extrema. Él correría tan rápido que podría viajar al futuro y regresar si corre al revés. Este conejo verde mutante es capaz de atragarse casi cualquier cosa que encuentre. Este es Snidey Spidey. Él tendría fuerzas arácnidas potentes, teniendo un hilo de araña sumamente poderoso, con los cuales enreda su víctima antes de aniquilarlo. Si su presa es atrapada en sus redes de araña, esta jamás sería capaz de salir de esta. Tenemos a Dog Day Musculoso. Este ser recupera sus piernas y entrenaría todo su cuerpo a tal grado de alcanzar unos poderes musculosos formidables, con los cuales es capaz de destruir a varios Smile Creators Bigger Bodies poderosos. Este Dog Day sería un gran aliado de The Player. Vemos a King King Chicken modo volador. Cuando activa sus alas, este personaje es capaz de volar por los aires de la fábrica Playtime. Debido a esto, este ser saldría de la fábrica muchas veces para encontrar su futuro como estrella mundial. Sus poderes son enormes si es que se pone serio en combate. Tenemos la forma horripilante de Catnap. Cuando activa esta transformación, su poca conciencia que le quedaba quedaría eliminada, dando paso a un Catnap muy siniestro y peligroso. Este personaje dejaría de obedecer al prototipo para seguir sus propios instintos, siendo un gato morado que casi destruye a The Player y al mismo prototipo. Entre sus habilidades especiales, es lanzar un somnífero venenoso a sus enemigos, más poderoso que el humo rojo. Esto adormiría a sus víctimas eternamente. Vemos a Catnap con tres cabezas. Cuando Catnap se fusiona con tres de su misma especie, este personaje nace, siendo un ser más aterrador que el anterior, ya que sería más colosal, musculoso y temible. The Player tuvo que usar sus manos más ultrapoderosas para poder aniquilar a este personaje. Y el más poderoso de esta lista es el Dog Day Horripilante. Debido a que su corazón se llenaría de odio, este Dog Day comenzaría a actuar con egoísmo, haciendo que su cuerpo se llenara de unas púas poderosas. Además de que ahora poseería cuatro brazos fornidos. Sus poderes son tan colosales que fácilmente podría destruir toda la fábrica Playtime con sus golpes. Este personaje podría hacerle frente al mismo prototipo y terminar el juego de Poppy Playtime con facilidad. Y esto fueron, amiguitos, todos los niveles de poder de los varios nuevos Smiley Critters que han aparecido estos días. Averiguar esta vasta información me ha costado muuuuucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya gustado de corazón. Ya saben qué hacer, amiguitos, suscríbete a su humilde canal, deja tu pulgar arriba por favor, comenta abajo cualquier cosa y comparte este video con tu tío, tu tía, tu mamá, papá, abuelo, abuela, ex, amante, esposo, esposa, novio, novia, quien sea. Y además, conviértete en miembro honorario para aparecer al final de estos videos, así como estos sujetos. Gracias por todo, amiguitos. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el tío novelas de poder, el tracer en persona, pero lastimosamente toca la triste despedida. Adiós para siempre gente de internet que posiblemente jamás conozca en mi alegre vida de Jobtuber genérico. Ah, pero tengo otro canal, pero tengo un canal de Jobtuber que puedes visitarlo, está en la descripción. Además, tengo varias redes sociales, como Facebook, Twitter, etc. Ahí los espero con los brazos abiertos. En fin, amigos, cuídense, un abrazo a la distancia y no se porten jamás mal. Adiós, adiós para siempre, bye.